Esto ya se está pasando de la mano, acá tiene un pollo, acá tiene el rufo amarillo que mueve la cola y ahí a dos metros tiene pichón hermano, dejate joder, ¿qué piensan que es el padre este o qué? Esta le va a saltar arriba, no, ojito vos, qué cosa con esta gallina Bueno loco, miren, nuevo día, ya limpie el blog, a ver si lo pueden ver acá como está Mirá, todo limpio con el plano, o sea, lo limpie al plano que ya tenía, dejen de joder, quedamos ahí una rectificadora Vamos a probar suerte hermano, a ver qué pasa, les pasé aceite todo, mirá cómo quedó tu hermano, mirá, impecable Así que bueno, por este lado ya estamos, acá tengo aceite suelto, sí, le voy a echar aceite suelto porque tiene mugre adentro hasta que se limpie, compré el filtro, todo, después cambiamos Junta, conseguí esta, de dos muecas, es la misma, a ver, creo que dice dos M acá No dice dos, ah sí, dos muecas Es metal graph, supuestamente no se retoca, yo le dije, dame una de cartón porque no le voy a hacer el plano porque está bien Me dijo, no, esta se amolda bien, así que bueno, vamos a ver a ver si se amolda bien esta Porque la que tenía era toda de amianto, que está acá, esta era amianto entera Pero esta supuestamente lleva una laminita de esa finita, amianto adentro y laminita, dicen que se queda impecable Así que bueno, si no queda impecable vamos a ver La tapa, mirá, la limpie enterita, los conductos, todo, acá me parece raro que no tenga conducto Pero bueno, capaz que no tiene Así que está impecable, lista para poner también No se la ve nada torcida Así que la vamos a mandar, no nos vamos a hacer problema, mirá Mirá Cero torcedura se le ve Está joder hermano, la vamos a poner así nomás Esta acá la iba a limpiar, pero no, 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 no tengo ni ganas de limpiar Me salvó la papa, este taladrito hermano, me salvó la papa Así que bueno, voy a estar viendo, la voy a dar vuelta, voy a limpiar ahí atrás con nasta, la parte de las válvulas Así ya tiramos y empiezo a poner los bulones, los bulones Esto los voy a medir a ver si no se estiraron y los voy a limpiar, también tengo que limpiarlos a todos Tienen una mugre Y bueno, vamos a ver si la armamos loco Hoy tenemos que ponerla en marcha, la rancha, ya me tiene re mil repodrido Hoy tenemos que dejar la rancha en marcha Esto acá, no, no tiene tanta mugre Capaz que le pase una lavadita con nasta así nomás y a la mierda Así que bueno, vamos a poner mano a la obra en esto Yo voy a ver que qué puedo hacer ahí para lavar Y ya volvemos cuando esté por ponerla a la tapa Ahí está hermano, mirá cómo quedó esto Dejate joder, mirá Impecable, literal que esta tapa está 0KM amigo Mirá cómo está boludo, dejá de joder Así que bueno, la limpia ahí nomás Acá más o menos, después vamos a estar limpiando todo Si la rancha anda bien, se va a ganar una limpieza de motor completa Tenemos que volcar el agua abajo que mirá Se está desangrando hermano Pero bueno, vamos a ver Voy a estar abriendo la junta ahora Esto, la vamos a abrir Y vamos a ver si asienta bien Si queda todo bien, si no hay nada raro Así después ya me voy a poner a limpiar todos los bulones Y posiblemente la coloque a la tapa Porque me voy a ir un ratito a Twitch Y capaz que saque la parte de colocando la tapa para acá Hay que meter el turbo ahí un quilombo Va a ser un quilombo hermano esto Pero bueno, vamos a ver a ver qué sale Así que bueno, abro acá, la probamos A ver cómo queda y seguimos Ahí está hermano, acá me saqué la duda Mirá, mirá lo que esta junta hermano O sea, es una locura boludo Alta junta multilámina Por eso me valió como 6 mil pesos Dejate joder Miren acá Yo que no sabía de si poner de Que viene de una mueca, dos mueca, tres mueca, cuatro mueca Yo le medí la altura del plano A lo que sobresale el pistón con un calibre Y me dio aproximadamente 0.60 De 0.60 para arriba Y acá dice espesor 1.48 De dos mueca Así que listo, lleva esta de dos mueca Aproximadamente fue eso lo que lo medí Y tenía justo una de dos mueca Así que la voy a mandar de dos mueca Hermana, que tata, mueca y mueca Mirá, esta tiene Tiene chotitas también Dejate joder A ver Mirá lo que esta junta amigo Dejate No hermano, mirá lo que esta junta boludo No, no, no Vale más que el duna A ver Top va siempre para arriba A ver Allá entra bien Acá entra bien Mirá hermano como queda esto Ah no Mirá como queda Lo vamos a dejar ahí nomás Queda re lindo así Dejate de joder hermano Así que bueno Esto ya va a andar ahí Lo vamos a tirar la tapa arriba Y ya capaz que le vamos a dar marcha Para ver como anda A la mierda Bueno loco Miren lo que me acaba de pasar A ver Creo que se los mostré a esto Que ya quedó todo limpio Sí Limpí acá Limpí acá Tengo que enjugarlo con agua Se me acabó la nasta Pero la puta madre Se me acabó la nasta Yo que tenía allá Para acoso Mirá esta remera Era mía Que la usaba para salir Ahora no tengo más Mirá como quedó No No puede ser No puede ser Bueno hermano Estoy cargando el taladrito Estaba Ah esto era Estaba limpiando los bulones Que están acá Miren a ver Miren este bulón Como está Mirá Ven este bulón Ahí En la parte de acá Mirá Miren ahí Lo ven Lo ven ahí Que está como comido Ya fue hermano Tuve que ir Ponele que hay algunos Como este Que están bien Pero después hay varios Que están oxidados Para mí que este gringo No los cambió Y una posible causa De que se volvió a soplar Fue que le puso Los bulones viejos Y ya estaban Medios estirados Y no apretaban Como corresponde Entonces Acá ya tengo el trípode Todo Me compré un trípode Vamos a empezar a armar Ya está todo enaceitado Compré bulones nuevos A la verga Me rompió la cola hermano 2.600 los bulones La junta como 6.000 pesos Más el aceite Así que bueno Acá tenemos los bulones Vamos a poner bulones nuevos No vamos a dejar de joder La junta Creo que está por acá Así que Ahora voy a seguir con eso Voy a tirar la junta De tapa del cilindro Y voy a Ver si puedo grabar Con el trípode ahí Y ver como la pongo acá Porque esto Tengo que correr Este caño Porque el turo Se le va a pegar arriba Y me lo va a romper Así que voy a necesitar ayuda Voy a ver que hago Y voy a poner un reflector Para ver un poquito mejor Pero bueno Ya Lo más complicado acá Es apretar eso Y después ya lo otro Es más fácil Yo quiero darle marcha Loco Y a ver que hace esto Así que bueno Vamos a poner mano a la obra Vamos a ponerlo a trabajar Bueno loco Miren Ya terminé hermano Armé todita la tapa Mirá Bulones nuevos Hermano como 15 kilos quedaron Porque le di con los grados Que tenía Así que bueno Ya quedó todo Ahora voy a apretar Allá abajo Una manguera del turbo Voy a poner la manguera ahí Voy a poner el escape Y vamos a empezar a ver Los caños de los inyectores Ya conectar todos los caños De los inyectores Acá Está durmiendo Rufo Mirá Miren como duerme Con la cabeza hermano En la máquina Dejate joder Más dura que el talón De albañil La almohada que se buscó No hermano Acá tenemos esto Que está limpito Y tenemos esto Así que vamos a estar armando Tenemos que poner Las varillas Así que voy a buscar Gasol Loco Vamos a lavar todo Miren esto Le saqué Le saqué El aceite A la Ranger Hermano Mirá lo que es esto El balde Está hasta la verga El balde Mirá Está lleno Mirá todo lo que volcó O sea No hermano Qué mierda Mirá Dejate joder hermano Tanto aceite Y agua Tenía esto No 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 Yo no No lo puedo creer Mirá lo que era Lleno el balde Efe hermano Es increíble Mirá Ensució todo Me van a matar acá Así que bueno Lo importante Es que la tapa Esta de mierda Ya quedó Parece Así que vamos A seguir viendo A ver cómo Hacemos Posiblemente ponga Algunas partecitas De Twitch De cuando resongué Con esto Ahora voy a ver A ver Pero no hermano Quedó todo bien Vamos a limpiar Y vamos a seguir Armando todo A ver si anda De una vez Bueno loco Miren Acá Lavé todas Las varillas No se va a ver nada Y acá tengo Todos los sombreritos En el mismo orden Así que vamos A venir acá Pero no Hija de puta Mirá la cantidad De aceite Que tenía hermano Dejate La cantidad de agua Mejor dicho Vamos a echar Acá Miren Echamos ahí Echamos ahí Echamos ahí Echamos ahí Echamos ahí Echamos acá Acá Y acá Aceite Vamos Le voy a tirar Los sombreritos Arriba Ven miren Acá tenemos uno Este Va acá Así que se lo pongo ahí Y listo Ya quedó Y las varillas Les voy a echar Aceite en la punta Y las voy a ir poniendo También A ver que onda Bueno miren Acá tenemos la varilla Aceite en la punta Adentro Quedó ahí Y ahora con la aceitera De nuevo Vamos a mandar Acá Aceite 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 Vamos a echarle Una rociadita Acá también Porque pobres Bulones No te jodes Hermano Ahí está Ahora voy a traer La leva Y la vamos a colocar Así que voy a poner El celular por ahí Pero hermano Ojalá que ande esto Está quedando todo Impecable Limpié todo Estaba todo bien Para mí falló Los bulones Y la junta Ya veremos A ver que pasa Vamos a A probar Que todo va a salir bien Bueno hermano Ahí está Mirá Esta flauta Va de una sola manera O sea No hay forma de errarle Así que la vamos a meter Vamos a controlar De que Creo que no me olvido nada No Hay que hacer calzar Las varillas Nomás Creo A ver Vamos a ver Gabo Como mierda Lo hacemos calzar Con el dedo Tiene que calzar Toda la vez Y si no va a estar complicado Como mierda Lo hacemos calzar Hermano Bueno Una ya calzó A ver Pero la puta madre Ahí calzó la otra Ahí está Ahí calzó la otra Ahí calzó la otra Calzó la otra Falta Falta esta Creo Ya Claro Esto hay que apretar Ahora Y cuando lo apriete Se va a bajar Ahora entendí Así que tenemos que Voy a ver Cuántos kilos lleva esto Y Y lo apretamos Pero mirá hermano Ve Va ahí Yo ya tengo Los buloncitos limpios Así que ya voy a ver Cuántos kilos lleva Apreto todo Y vuelvo con ustedes Cuando ya tenemos Por poner la tapa O las mangueras acá Porque tengo que conectar Abajo la entrada Al turbo Después los inyectores Los cañitos allá Y todo eso me va a llevar tiempo Así que vamos a ver Que mierda hacemos Bueno loco Listo Lo apreté a ojo Nomás de tu hermano A la mierda A la tapa La limpie más o menos Porque esto yo sé Que va a O sea Si bien voy a echar El aceite limpio Sé que se va a ensuciar todo Hasta que se Por así decirlo Se filtre bien Así que bueno Vamos a ver si la ponemos ahí Ya está todo apretado Me falta poner Los bulones acá Que los voy a buscar Y ya terminaríamos eso Y tenemos que Seguir Bueno esto Yo ya capaz Que ya vuelva Cuando esté todo listo Voy a poner esa manguera Vamos a poner todo Y vamos a ver A ver si arranca una vez Que tanto problema No vamos a hacer Le voy a echar agua A la canilla también Primero Por las dudas Y Tenemos que sacar El balde abajo No hermano Pero mirá la chanchada Que hizo esto La puta madre Muchísima mugre Así que espero Que arranque Por favor Ranger Ya falta poquito Capaz que en una hora La pongo en marcha Pero bueno Ahí como ven Aprieto acá Esos bulositos Tengo que conectar La entrada al turbo Y ya estaríamos Estos acá Son los otros Exactamente Me falta poner Estos de acá Bueno hermano Marcha ayer De manija En Twitch Me pasó ¿Pueden creer Que se me quebró El termostato? Tengo que cambiar Todo Todo el termostato El termostato Está vacío adentro Tengo que Acá se quebró Miren como lo pegué Lo pegué Con un pegamento Pox hermano Vale como 6 mil pesos Y es domingo No lo voy a conseguir Así que esperemos Que esto ande bien Debería andar Y bueno Ya está todo armado Hermano Los inyectores Quedaron flojos Porque ahora Los vamos a tener Que purgar Conecté todo ahí Conecté el turbo Le eché aceite A ver la varilla Si no se pasó De un día a otro Todo el aceite No está re bien Miren como está Está re bien En realidad está pasado Pero bueno Tiene que llenar El filtro todavía Otra cosa Que ya hice Ven acá abajo Cambié el filtro Hermano Filtro nuevo A la mierda Ya quedó todo apretado Así que bueno Queda darle marcha Cruzar los dedos Y ver que esto Funcione bien Que es lo que quiero Así que voy a dejar Cargando la batería Acá La idea sería Volver a ponerle Pegamento Aunque este pegamento Anda muy bien Yo pedí un block Hermano Y no saben Lo que se le aguanta Pero bueno No creo que esto Haga tanta presión En el circuito Hermano Para mí que antes Hacía presión Y buscaba perder Por todos lados Por el hecho De que la junta Estaba soplada Así que bueno Voy a empezar A echarle agua acá Para purgar Todo el circuito De la bomba Ahí ya está cerrado Y le vamos a dar marcha Le vamos a dar marcha A ver que pasa Yo quiero que esto Arranque de una vez Por eso me adelanté Y armé todo La quiero usar Ayer llovía pleno Mirá ahora No llueve nada Hermano Yo que la quería Probar en el barro Pero algún charco Vamos a encontrar hoy Llega a andar hermano La Ranger Que guachea le vamos a dar Por Dios Bueno hermano Voy a darle marcha Para que salga Por los inyectores Así se purga A ver si la batería Se cargó Vamos con eso A ver que pasó Bueno parece que se purgaron La batería está media muerta No me acompaña Tendría que girar más rápido Pero bueno Tenemos que llenar Todo el circuito Así que vamos a seguir Dándole un poquitito más A ver que onda Si es que no me la mata La batería La última La vamos a cargar de nuevo Bueno la mato La batería Así que la vamos a poner A cargar ahora Porque esta batería Ya estaba descargada Me la mato El Duna Amano La ajusta mal Parecería que los inyectores Se purgaron Así que lo que vamos a hacer Es esperar que caiga un ratito Le voy a cerrar ahí Y le damos marcha A la mierda Hermano Armamos la raye con Rufo No filmamos Pero mirá donde estamos Nos vinimos acá al campo Y siempre Llovió Pero no hay mucho barro Ven Pero es barro pesado hermano Barro toposo Mirá Mirá como está la degenerada Ah no hermano Lo que anda esto Ahora vamos a hacer una cámara a bordo Ya que está Le vamos a probar Un poquito en el barro A la vuelta Ve Rufo Ve hermano A fondo Mirá lo que es este paisaje Mirá lo que es ahí Esa postal No hermano La raye no se dan una idea Lo que anda hermano Hasta ahora no se ha calentado Nada Literal que nada Así que estoy re contento Ni siquiera Ha llegado Pero Ni siquiera llegó a la mitad Y vengo andando hace bastante Haciéndola patinar A propósito Ahí van a ver Mirá Ahora le voy a dejar un videito acá Que casi me quedo por boludear Decir que tenía la doble Si no No salgo La punta se calienta Pero no hermano Mirá lo que es este barro toposo Es increíble Este barro te frena hermano O sea No es que no hay barro Es mejor andar en barro con agua Que andar en este barro así Más con las gomas ¿Sabes lo que pesa mover estas gomas? Pero bueno Acá andamos con Rufito Andamos con la simple Ahora a la vuelta Vamos a grabar una a bordo Y boludear en el barrito así Y a la mierda hermano Pero una locura esto Dale hermano No No hermano Sin la doble Sin la doble hermano Sin la doble No 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 Que barreal que viene Dale Dale que sale No va a salir No hermano La rancher Mirá que no va a salir Mirá Viene Re contra fría Encima viene Ah no hermano Bueno voy a pegar la fondo allá Y cuando esté en el último barro Paro Bueno loco Ahí está Rufo Vamos a hacer la última toma acá Mirá como pega el barro hermano Mirá Dejate joder Vamos a ver si podemos hacerla patinar Sin la doble Mirá Mirá quien está acá Sin la doble La vamos a hacer patinar acá La voy a cambiar de posición Y después voy a terminar saliendo con la doble Porque seguro que me voy a quedar Ahí barro hermano acá Ahí barro Así que bueno Vamos a ver que Ah La concha Ah hermano Ah Me la enterré hasta la Ah no hermano Me pinchó re fuerte La puta madre Ah A ver si no la piso de nuevo Bueno acá está Rufo Vamos a hacer la última acá Acá La vamos a hacer patinar Así que Dejo el celo acá Y van a ver que onda Hermano Se quedó patinando La vamos a hacer patinar 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 Gracias por ver el video. 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 La puta madre. Y bueno, tres horas después. Acá está rufo. Pero hermano, no me... Uy, casi me caigo a la zanja. No me dejan estos bichos ir... Mirá, no veo nada. Mirá este vidrio cómo está. Miren este vidrio. No, hermano. Otra vez se metieron adelante. Pero la puta madre. Cosas que pasan en el oficio. Mirá, nada. Así que mañana cuando llegue a mi casa subo el video. Pero la puta madre. Lo único bueno es que la temperatura subió hasta la mitad y ahora bajó. Así que de 10, amigo. De 10. Bueno, gente. Vamos a ir cerrando el video por acá. Ah, esta no era, boludo. Acá está la ranch, hermano. Mirá cómo quedó. Chica, mugre, quedó. Dejate joder. Pero se la aguantó la degenerada. Cómo anda en el barro. Mirá cómo se limpiaron esas gomas y cómo queda. Las mejor cubiertas, hermano. Tendría que desinflarla porque está recontrainflada. Pero estuve trabajando, anduve en el ripio. Increíble cómo anda. Se lavó. Eso que se lavó un poco con la lluvia, que llovió un montón. Pero como siempre, mirá. Cierro el video acá. Y nos vemos en la próxima. F por la bomba de agua. La puta madre. Esto me lo están llevando, loco. Es seco, hermano. Se rompió la bomba de agua. Ahora se rompió la bomba de agua. Ya la compré, así que la voy a cambiar nomás. Pero, bueno. De a poquito va avanzando. Nos vemos, gente. Gracias por la buena onda, loco. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!